Cuando él agarró al ángel, ayayayayay, él prefirió que al ángel le parte el muslo. Antes de que esta reba pasada, él partió, aleluya, él permitió que ese ángel le parte el muslo. Pero esa bendición él se la llevó en esa noche, esa madrugada. Habrá alguien que le diga, ángel me lleva y suelta lo que es mío. Ayayayayay, dile suelta lo que es mío, dile suelta lo que es mío, dile suelta. Oh, suelta lo que es mío, oh 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 sí señor. Aleluya, ¿cuántos creen que se juzgó una atalaya? Vamos a adorar a Dios con esa última canción, aleluya Que van a andar buscando un guerrero, un escuadero que pene sin cesar Te digo, ¿por qué? Porque estamos en los últimos tiempos Y hay muchos atalayas que se unieron ¡Está rugiendo! ¡Está rugiendo! ¡Está rugiendo! ¡Está rugiendo! ¡Está rugiendo! ¡Siéntame, mamá, santa! ¡Oh, mi león que está rugiendo! ¡Ay, ay, ay! ¿No podrás decirle a Dios que ruge tu vida en esta noche? ¿No podrás decirle a Dios que te llene de sución en esta noche? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mi león que está rugiendo! ¡Ay, qué brujas! ¡Oh, mi león que está rugiendo! ¡Está buscando cuerpo a donde él habitar! ¡Está buscando cuerpo a donde él posar! ¡Está buscando cuerpo a donde él habitar! ¡Vive kerruja! ¡Teja kerruja! ¡Teja kerruja! ¡Teja kerruja! ¡Deja que ruba tu vientre, 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 espíritu santo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo, mamarí, celí, cándale, mamá santa! ¡Ojo, sé, mamá soña! Te estoy hablando que deja que ruben tu vida en esta noche. Hay gente que son la prueba de todo. Prueba de adiós que solamente es Él que comanda tu vida. Dile, Señor, yo necesito hacerla contigo porque fuera de ti nada puedo hacer. Aquí hay gente que cree que está un huérfano. Aquí hay gente que cree que está un solo. Llama a tu amigo en esta noche. Llama a tu amigo que es el león de la tribu de Judas. Paso de león que ruge en este campamento, que ruge en el campamento, que ruge en el campamento. ¡Que ruge, que ruge, que ruge, que ruge, que ruge, que ruge, que ruge! Hago guerra a lo que te hace guerra Hago guerra a lo que te hace guerra Hago guerra a lo que se opone a que tú te lleves en esta noche Y hago guerra ahora Toda frialdad va afuera Toda frialdad va afuera Todo lo que no es Dios se va Todo lo que no es Dios se va Todo lo que no es Dios se va pa' afuera Se va pa' afuera Se va pa' afuera Y lo que no es Dios se va Y lo que no es Dios se va Ay Dios mío Y lo que no es Dios se va Ay Dios santo Y lo que no es Dios se va Ay Dios mío Y lo que no es Dios se va Y lo que no es Dios se va Y lo que no es de Dios se va, hoy se va Y lo que no es de Dios se va, se va pa' afuera Y lo que no es de Dios se va, se va pa' afuera Y todo estancamiento, toda frialdad, hoy toda pereza Hoy se va, se va, y lo que no es de Dios se va Afición de espíritu se va pa' afuera Todo demonio que no te deja llegar hacia la tierra Su Espíritu Santo, recibe gloria, recibe gloria Cuánto le dan gloria a su Señor, cuánto le dan honra a su Señor Aleluya, ¿dónde está la gente que le dicen Señor Vine a adorarte, vine a bendecirte, vine a honrarte en esta noche Yo no sé si tú tienes un león que pelea a tus favores Pero yo tengo un león que cuando yo lo llamo responde Habrá alguien que pueda llamar al león en esta hora Oh, sí, Señor, sí, Señor Declaralo conmigo Yo no sé si tú me encuentro, yo no quiero estar lejos de ti Yo no sé si tú me encuentro, yo no quiero estar lejos de ti Yo no sé si tú me encuentro, yo no quiero estar lejos de ti Yo no sé si tú me encuentro, yo no quiero estar lejos de ti Yo no sé si tú me encuentro, yo no quiero estar lejos de ti En ti, con mis ojos, con mis ojos, mis ojos no te ven pero mi corazón te siente, estás aquí no son cosas de mi mente, toca a ti y lléname. En ti, con mis ojos, con mis ojos, mis ojos no te ven pero mi corazón te siente, estás aquí no son cosas de mi mente, toca a ti y lléname. El león está aquí, el león está aquí, su ruido es una fuente, él es el grande y nadie puede detenerle. ¡Nadie puede detenerle! ¡Nadie puede detenerle! Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo No me dejas ir, eres un buen padre Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo No me dejas ir, eres un buen padre Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo No me dejas ir, eres un buen padre Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo No me dejas ir, eres un buen padre Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo No me dejas ir, eres un buen padre Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo No me dejas ir, eres un buen padre Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo Sé que estás aquí, he dispuesto a pasarlo No me dejas ir, eres un buen padre ¡Nadie puede detenerle! ¡Aleluya! 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 El león está aquí, aleluya, el león está aquí, y el león está aquí, aleluya, y el león está aquí, él se mueve, él se mueve, oh, se mueve y nada lo detiene, se mueve y nada lo detiene, ay, 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 se mueve y nada lo detiene, oh Dios mío, se mueve y nada lo detiene, alguien lo declara, se mueve y nada lo detiene, nada lo detiene, se mueve y nada lo detiene, oh, alguien puede decirlo fuerte, que nadie va a defender la manifestación de él en esta noche, se mueve y nada lo detiene, ay, Dios mío, se mueve y nada lo detiene, oh, que se mueva, 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 se mueva y nada lo detiene, ay Dios mío, se mueva y nada lo detiene, oh muévete Señor, en esta noche, en esta noche, oh muévete, mi león que está rugiendo, oh mi león que está rugiendo, oh mi león que está rugiendo, ay Dios mío, oh mi león que está rugiendo, oh mi león que está rugiendo, dime qué ruja, oh mi león que está rugiendo, ¡Oh, mi león que está rojiendo! ¡Está rojiendo! ¡Oh, mi león que está rojiendo! ¡Ay, ay, ay! ¿Tú podrás decirle a Dios que ruge tu vida en esta noche? ¿Tú podrás decirle a Dios que te llene de sución en esta noche? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, mi león que está rugiendo! ¡Ay, qué nubia! ¡Oh, mi león que está rugiendo! ¡Está buscando cuerpo a donde él habitar! ¡Está buscando cuerpo a donde él posar! ¡Está buscando cuerpo a donde él habitar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Nada puedo hacer, aquí hay gente que cree que están huérfano, aquí hay gente que cree que están solos, llama a tu amigo en esta noche, llama a tu amigo que es el león de la tribu de Judá, y le ruge en mi vida, 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 le ruge en mi vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 cierto! La unción me dio en esta casa, necesito que alguien se ponga de pie, vamos a hacer algo. ¡Ay, ay, 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 Para yo llamarte Donde que tú estás Necesito que me toque Necesito que me treme Usted que me quebrante Necesito porque no aguanto Estar fuera del regazo de León Llama Leona Llama Leona Llama Leona Llama Leona Enroge en tu vida Deja que enroge en tu vida Deja que enroge en tu vida Siento los pasos Los pasos de León Que enroge en este campamento Que enroge en el 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 campamento A los que se oponen A que tú te lleves de esta noche Y hago guerra ahora Toda frialdad pa' fuera Toda frialdad pa' fuera Todo lo que no es de Dios se va Todo lo que no es de Dios se va Todo lo que no es de Dios se va pa' fuera Se va pa' fuera Y lo que no es de Dios se va Y lo que no es de Dios se va Ay Dios mío Y lo que no es de Dios se va Y lo que no es de Dios se va Se va pa' fuera Y lo que no es de Dios se va Se va pa' fuera Y todo está abierto Toda frialdad, hoy toda pereza Hoy se va, se va Y lo que no es de Dios se va Admisión de espíritu Se va para afuera Todo demonio que no te deja llegar Hacia la tierra prometida Hoy se va, hoy se va Hoy se va para afuera Lo que no es de Dios se va Ay Dios mío Y lo que no es de Dios Y lo que no es de Dios Lo que no es de Dios se va Y lo que no es de Dios Y lo que no es de Dios se va Y lo que no es de Dios se va Y deja que te toque Deja que te llene Deja que te toque Deja que te llene Dile Señor yo soy tu mazo, dile Señor yo soy tu mazo Dile ven tócame, dile tócame, me doy la libertad, me doy la libertad, me doy la libertad Ven entre en mi vida, ven entre en mi vida, ven entre en mi vida Este altar que soy yo, necesitas ser llenado, necesitas ser llenado Ay, 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 no, ay, 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 aleluya Yo no sé, pero tú sabes cuál es tu condición, aleluya, mi Dios Tú me puedes mentir a mí, le puedes mentir a los pastores, le puedes mentir a los líderes, aleluya Pero sabes que cuando tú no sientes esa presencia, tú te sientes vuelto, ¿verdad? Así mismo yo me he sentido, así mismo yo me he sentido en esa condición Cuando yo le digo, Señor, entrállame si tú quieres un culto, si tú quieres haz como hizo Jacob Que cuando él agarró el ángel, ay, 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 el prefirió que el ángel le parte el muslo Pero esa bendición él se la llevó en esa noche, esa madrugada Habla alguien que le diga, ay, el mío va y suelta lo que es mío Ay, 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 dile suelta lo que es mío Dile suelta lo que es mío, dile suelta Aleluya, ¿cuánto creen que se buscó una atalaya? Vamos a adorar a Dios con esa última canción, aleluya Que van a andar buscando un guerrero, un escuadero que pene sin cesar Te digo, ¿por qué? Porque estamos en los últimos tiempos Y hay muchos atalayas que se durmieron en la torre Hay mucha gente que están dormidos en la torre y tienen que despertar Es necesario que tú, aleluya, vuelvas a tu posición Y, mamá, aleluya, te dijo a ti que esté ahí como centinela, no para que te duerma Tú eres quien le avisa al pueblo cuando vienen problemas, cuando el enemigo quiere atacar Tú eres la boca de Dios en esta tierra La boca de Dios en esta tierra no se puede, aleluya, callar ¿Dónde está la gente que le dicen a Dios, soy tu atalaya? Yo soy tu boca, yo soy tu voz en esta tierra Vamos a decirle a Dios, aleluya No te adoramos y adoramos Aleluya Te amo Jesús Aleluya, cuando dicen santo Santo Aleluya, levanta tus manos No te adoramos No te adoramos, Jesús Y esta lucha no es contra carne ni sangre ¿Cuánto lo declaran conmigo? Si no me contan principados En contra de potestades Lo de madres de las fielas de este siglo ¿Cuánto creen que son muestras de maldad? Son muestras de maldad Golpean sin piedad Se ha levantado de molía Se busca quien lo derribará Nuevamente Esta lucha no es contra carne ni sangre Aleluya Y signo contra principados En contra de potestades Gobernadores de las tinieblas de este siglo Se busca quien lo derribará Se busca quien lo derribará Se busca quien lo derribará Que lucha sin cesar Se busca un valiente O dispuesto a ganar Se busca un atalaya O que pelea sin cesar Se busca un atalaya O que pelea sin cesar Oh cuando creen que se anda buscando Hoy se busca Hoy se llama Oh Señor Y es que esta lucha no es contra carne ni sangre Cuando creen que no es contra el hermano la guerra Cuando creen que no es Aleluya con el prójimo la guerra Cuando creen que la guerra es contra Satanás Cuando creen que la guerra es con los gobernadores Que se oponen a que tú recibas de Dios A que tú te llenes de Dios A que tú te conectes con Dios A que tú busques a Dios Yo necesito que tú le digas Y esta lucha no es contra carne ni sangre No señor No señor Siendo contra mí Sin la voz En contra de todo esta vez Y de la semierta De este siglo Ellos son muestres de maldad Ellos vuelven sin piedad Se levanta con colías Se busca aquí en lo de mi barrio Se busca un guerrero Un escudero Que luche sin cesar Se busca un valiente En medio de batalla Oh, dispuesto a ganar Se busca un atalaya Oh, natalaya Porque luche sin cesar Se busca un atalaya Oh, natalaya Es que no hay reproceso No hay reproceso ¿Cuánto lo dicen? No hay reproceso Quítalo fuerte Ay Y no hay reproceso No hay reproceso Oh, si Cristo está conmigo Y no hay reproceso No hay propiesos, oh, si Cristo está conmigo y no hay retroceso. No hay propiesos, oh, si Cristo está conmigo y no hay retroceso. No hay propiesos, oh, si Cristo está conmigo y no hay retroceso. Yo no sé si tú pensaste de cambiarte, no sé si tú pensaste de tu mente de lo que un día Dios te dijo. No sé si tú, aleluya, te has abusado y no tienes las promesas que un día Dios te dio. Yo no sé si tú has pensado en retroceder, pero Dios va a la licencia a alguien que no retroceda. No hay tiempo de retroceder, no hay tiempo de mirar atrás, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay retroceso. No hay retroceso, no hay retroceso, yo no sé. Pero yo quise dejar a Dios, pero no pude. Yo quise soltar la cruz, pero no pude. Yo quise dejar el ministerio, pero no pude. Yo quise dejar el micrófono, pero no pude, no pude, no pude, no pude, no pude. Ay, 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 ay. Ay, 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 que gente fue llamado poderoso. Sabes que la aflicción, aleluya, ha tocado tu puerta. La duda, aleluya, ha tocado tu puerta y dijo que tú no vas a crecer. El diablo quiere esperarte, quiere flamar tu ministerio, pero alguien tiene que levantarse con actitud de violencia y decirle a eso que te hace la guerra. Yo voy a caminar, yo voy a correr, yo voy a crecer. Lo que yo va a dijeron en mí, mis ojos lo van a ver. Lo que yo va a dijeron, mis ojos lo van a ver. Sabes que el diablo te ha mandado demonio de rango para hacerte caer. Pero el diablo no ha podido destruirte. Ay, 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 ay. Sala basata de marrata. Sala de marrata. Hay gente que me está mirando como que si te llora no conocemos. Hay gente que no conocemos los aires. Hay gente que son una amenaza para Satanás. Hay gente que le llaman el uño prendido velón. Y te digo por qué no se llevaba a cabo los trabajos. Porque es que tú no estás sola, no fue que tú te cogiste. Te has querido detenerte. El diablo no puede detenerte porque fue yo la que te puso aquí. Ay, Dios mío. Los diablos no pueden subir cuando tú llamas a Dios. Sala basata de marrata. El infierno tierna cuando tú dices eso. 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 Ay, Dios mío. Sala basata. Te vine a decir que tú eres una amenaza para el mundo de la tiniebla. Las mentresas quisieron destruirte y no pudieron. Ay, 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 ay. Sala basata de marrata. Oye, igual que este, para esta fecha, para este tiempo, yo debí de estar descarriada. Ay, 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 ay. Pero el diablo, aleluya, sabe cuando en tu cuerpo hay preso de Dios. Cuando en tu cuerpo, aleluya, habí del Espíritu Santo. Te digo por qué tú estás plantado, por qué tú estás de pie. Porque no es con tu propia fuerza. Olvídate de que no te toman en cuenta. Olvídate de que no te visitan. Olvídate de que se te levantaron en la casa. Olvídate de que mamá y papá no te quieren. Dile, diablo, estoy plantado y soy peligrosa. Dile, estoy plantado, que se vayan todos, que me dejen todos. Pero que no me falte, Dios, que no me falte. Ay, 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 ay. Oh, que no te falte el Señor, que no te falte el Señor, que no te falte el Señor, que te falte todo menos su presencia. Que te falte todo menos su presencia. Que se vayan todos menos su presencia. Que se vayan todos menos tu presencia. Que te lo quiten todo, pero la presencia de Dios no. Que se vayan papá y mamá, pero la presencia de Dios no. Yo no puedo estar sin Dios, yo no puedo vivir sin Dios. Dile, yo no puedo, puedo vivir sin trabajo, sin comida, sin calzado, sin ropa. Pero sin Dios ya no puedo vivir, ya no puedo vivir, ya no puedo. Si no tienes fuerza, llama a tu amigo. Si no puedes más, llama a tu amigo en tu debilidad. Llama a tu amigo, llama a tu amigo, llama a tu amigo. Llama a tu amigo, 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 Gracias.